Vamos a esperar que Dios se apiade de nosotros y el día de hoy mantengamos siempre de aquí para adelante, no volvamos a cerrar más la iglesia. Bueno, tengo entendida que después van a empezar a quitarlo de la careta, ¿verdad? ¿Usted ya está vacunado? Bueno, si no se vacunó, bueno, es cosa suya. Hay gente que tiene, yo tengo mi dosis 18 y me siento bien, no tengo ninguna escuela y me siento bien. Hay gente que ya se puso no sé cuántas ya, pero bueno. El día de hoy vamos a hablar un poco de la parte médica. El día de hoy vamos a hablar un poco y me basé un poco en lo que vivió mi esposa y que ya viene, ya está llegando. Lo que ella vivió hace un tiempo atrás, a nosotros nos dio COVID en el 2020, nos dio bastante leve. Pero las secuelas son las pesadas. ¿A cuánto les dio las secuelas? ¿Le pegaron si es que le dio? Las secuelas te pegan, te pegan más que incluso que la enfermedad. Entonces, a ella le dio secuelas grandes, fuertes. A mí no, a mí yo no tuve ningún problema, yo me siento bien, no tengo ningún problema. Tanto yo como el dragón rojo que vive aquí al lado mío, no tenemos ningún problema. Pero mi esposa tuvo un problema ahí de disautonomía. La disautonomía es como una condición que le da al cuerpo, que ataca directamente al sistema nervioso. Entonces, este asunto de disautonomía hace que el ritmo cardíaco suba o baje, de repente muy abruptamente, y magnifica ciertas emociones. Entonces, por ejemplo, y aparte mujer, es que dicen que un poco las mujeres, ¿verdad? ¿En la Argentina no? No. Las mujeres son un poquitito, un poquitito, un poquito más como, no quería decir exageradas, pero quería decir como, como que, ¿eh? Delicadas, pero tienen esa parte como, como drama. Intensas, exgras. Bien, Adri. Que son un poco más intensas. Entonces, este asunto de la disautonomía hace que magnifique ciertas emociones. Entonces, si se siente mal, se siente muchísimo más mal. Si tiene un malestar, se siente muchísimo más todavía. Entonces, eso va a vivir este asunto. Las secuelas le empezaron a pegar muy duro. Y el tema de la disautonomía se la empezó a ver con un doctor. Porque le tenía ansiedades, le faltaba el aire, tenía un zumbido en una de las ovejas y en el otro lado estaba yo, imagínense. Entonces, la pobre empezó a sufrir un montón de cosas, empezó a cancelar proyectos porque no se sentía bien físicamente. Entonces, fue con un doctor. ¿Con un qué? ¿Estamos acá? Entonces, fue con un doctor. Y el doctor le dijo, le voy a dar un tratamiento. ¿Le han dado algún tratamiento alguna vez? Sí. A veces los doctores dicen, le voy a dar una receta, ya tómesela y a los 15 días me habla. O, tómesela por 30 días. O, tómese este jarabe por 7 días. Pero te dan un tiempo para que el tratamiento haga qué. Efecto en la vida. Entonces, a mi esposa le dieron una pastilla, chiquitita la pastilla, una cosa así. Y más encima la vio, dijo, no, mejor tómese la mitad. Porque como mi esposa bajita, chiquitita, flaquita, entonces le, tómese la mitad nomás. Entonces empezó a tomar la mitad, increíblemente, se empezó a sentir mejor. Entonces, el ritmo cardíaco, que lo tenía para arriba y para abajo, se le empezó a regular. La pastilla no te lo sube ni te lo baja, te lo regula. Entonces, empezó a manejar mejor el tema de la ansiedad, ya no tenía ansiedad. Entonces, de repente se sintió muy bien, muy bien. Y dijo, no, ya, estoy bien. ¿Y qué cree que hizo? Dejó de tomar la pastilla. El tema del día de hoy se llama, hágale caso al doctor. ¿Usted es obediente con el doctor o no? Porque hay veces que uno quiere hacerle caso y hay veces que no quiere hacerle caso. Hay veces que te dan un montón de medicamentos y usted dice, a ver, ¿qué tengo que tomar? Este, ok, ¿cuánto cuesta? Este, cuesta. Y hay uno, por ejemplo, que toma mi esposa, se llama Dexivant. 60 miligramos, 14 comprimidos. ¡Caro! Yo dije, ¿quién empaqueta esto? Le dije, Michael Jackson empaquetó esto. ¿Por qué tan cara la caja? Así es el precio normal del medicamento y eso lo tiene que tomar. Y te empiezas a sentir como milagrosamente bien. Y dice, para no comprarlo. De lo caro, qué caro. Bueno, entonces empezó a tomar la pastilla, se sintió bien y dejó de tomarlo. ¿Qué ocurre cuando el tratamiento lo dejas a la mitad? ¿Te produce un qué? Un rebote. Entonces se empezó a sentir tan mal. Y a finales de enero, que fuimos a Chile, tuvimos un estrés extremo, ahí en Chile. Pero extremo. Donde pasaron un montón de cosas alrededor de este evento que la tuvieron a ella en las cuerdas. Y como había dejado de tomar la pastilla, ¿cómo cree que se sintió? Y como su condición magnificaba cualquier emoción, ¿cómo cree que se sintió? Estaba así como... No, estoy bien. Estaba muy mal, pero mal del verbo mal. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Dejó de tomar el tratamiento. O sea que no le hizo caso a quién. ¿Estamos acá? No le hizo caso al doctor. Y eso es lo que quiero que el día de hoy entiendan. Que nosotros tenemos la capacidad de hacerle caso o no hacerle caso al doctor. El doctor te dice, tómese esto que es lo que usted necesita. Pero nosotros tomamos la decisión si lo tomamos o no. Lo mismo Dios. Dios te dice, tienes que hacer esto. Esto es lo que necesitas para tu vida. Esto es lo que requiere tu vida espiritual. Tu vida financiera. Tu vida laboral. Tu vida amorosa. Necesitas hacer esto. Por eso en ciertas áreas nosotros estamos mal. Porque dejamos de hacerle caso a quién. Al médico de médicos. Al Dios de dioses. Al Rey de reyes. Entonces el día de hoy, diga conmigo, hágale caso al doctor. Mirá al de al lado y dígale, hágale caso al doctor. Míralo a los ojos y dígale, hoy día te van a dar receta. Entonces el día de hoy tenemos una receta de siete puntos. ¿Cuántos? Siete. Mira otra vez al de al lado y dígale, te tengo siete para hoy. Pero nosotros tenemos la capacidad de hacerle caso o no hacerle caso. ¿Verdad? Entonces todo suena tan bonito. Y te dicen que te vas a sentir bien y vas a estar mejor. Pero si no haces caso y no obedeces lo que hay en la receta, es muy probable que no tengas un mejoramiento. Entonces muchas veces, desde este púlpito, estamos todo el tiempo compartiendo lo que Dios te dice que deberías hacer. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no lo hacemos. Y como no lo hacemos, nos sentimos mal, no estamos correctamente bien y le echamos la culpa a Dios. Cámbiate de iglesia, ese pastor no sirve. Muchas veces le echan la culpa al doctor. Pero el doctor no tiene la culpa. El que tiene la culpa es el que no se toma la pastilla o la medicina. O el que no le hace caso a la, diga conmigo, receta. Mire al de al lado otra vez y dígale, hazle caso al doctor. Entonces, el día de hoy tengo siete pasos importantes para que los tomes en cuenta. Para que puedas decidir si lo haces o no lo haces. Amén. Punto número uno. Este le va a gustar a varios. Venga conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este versículo tiene varias cosas importantes. Ponga atención desde el principio. Dice, no dejando de congregarnos. Hay una bendición tremenda que ocurre solo aquí en la iglesia. Hace dos años empezamos con el famoso hashtag, conéctate. Porque no podíamos ir a la iglesia porque estaban cerradas por el tema de la pandemia. Pero el día de hoy, que ya abrieron las iglesias, la gente prefiere quedarse conectada en la casa y no venir a la iglesia. Es tu decisión. Tú puedes venir o no venir. Pero lo que vivimos acá, en la alabanza, la adoración, ahora que nos podemos abrazar, ahora que nos podemos tocar, que nos podemos ver, nunca la vas a vivir en otro lado que no sea aquí. La persona que está a tu lado es tu familia espiritual. Miguel, del otro lado, dígale, tú eres mi familia. Ya, ya, ni modo, dígale. Tú eres mi familia. O sea, la persona que está a tu lado, que a lo mejor no tiene la sangre tuya, es tu familia. Y ya sabes que la familia es como, no la elige uno, te la manda el Señor nomás, pues. Y hay veces que uno dice, no, me pudiste haber mandado otra cosa, es lo que te manda Dios. Y hoy día usted tiene la opción de tener al lado suyo a una persona que puede velar por usted porque es su familia espiritual. Eso usted no lo tiene en su casa. No lo tiene en una computadora, no lo tiene en una tableta, no lo tiene en un iPad. Es mucho más fácil estar en su casa, en pijama, con tres sopes en la cama, sin bañarse, viendo a medias el mensaje. Pero requiere un esfuerzo venir aquí. Porque muchos de ustedes se bañaron. Unos se peinaron. Adrián creo que no se peinó. Lo vi y dije, mmm, esta vez peinado. Entonces hay una bendición especial que ocurre solamente aquí en la iglesia. Cuando cantamos, yo quiero que tú tengas. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo quiero, cántala conmigo. Yo quiero que tú tengas aquel. ¿Y cómo se la canta al lado? Al que viene por primera vez. El Señor. Deseo tu mirada. Y la persona que viene por primera vez. Canta, cántala. Que vivas en la paz del Señor. Y quiero más que nada que aprendas a confiar en Cristo. Más que nada que sepas que eres el amigo. Que te puede ayudar. Que te puede ayudar. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se sintió usted la primera vez que vino aquí? Emocionada. Emocionada. Se sintió bendecida. Lo abrazaron. Algunos dicen, mmm, todo el mundo se vino y me abrazó. Hola, acá está. Hola, acá está. Hola, sí. Y hay gente que se acerca a ti y son como emocionados. Ay, me gusta que seas aquí. Me encanta que Dios va a decir que somos una familia de Cristo. Y puede venir la vez que quieras. Y estoy para servirte. Soy una persona. Toda mi familia está aquí para servirte. Te queremos. Cualquier cosa que necesite. Voy a orar por ti en mi noche. 24 horas. 7 días a la semana. Ahí estaré por ti en el nombre de Jesús. No, yo no quiero. Yo no quiero ir a esa iglesia nunca más. Cada vez que viene alguien aquí, se la trata con cariño y se le da una bienvenida digno de un hijo de Dios. Eso usted no lo ve en su casa. Porque se imagina en la pantalla viendo su computadora así en su mugre, ¿sí? Recién bañado, sin bañarse. Y ahora nos saludamos todos. Y él no saluda a nadie porque está en su casa. Punto número uno. Bueno, primero que nada, dígale conmigo. Hágale caso al doctor. Hágale caso al doctor. Mira al de al lado, dígale. Hágale caso al doctor. Punto número uno. ¿Podemos volver a poner el versículo? ¿Puedo? Dice, no, no, era el anterior. Era, creo que era Hebreos 10.25. Hebreos 10.25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ojo, no te va a encontrar el Señor cuando venga. Aquí o en tu casa. No tengan la mala costumbre de dejar de ir a la iglesia. Es increíble que el día de hoy tengamos tiempo para todo. Menos para venir a la iglesia. Es increíble que tengamos tiempo para ir al estadio. Tengamos tiempo para ir al cine. Podemos ir al mall. Podemos ir a un restaurante. Podemos ir a cualquier parte. Pero nunca hay tiempo para venir a la iglesia. Y el tiempo tan precioso que usted tiene aquí es valorado por el Padre Celestial. Porque usted hizo un esfuerzo de venir un día domingo. Que es el único día que a lo mejor podríamos dormir esta tarde. Puede venir aquí a la iglesia. Lo que usted vive aquí en la iglesia. La coinonía, el abrazo, la bendición, la alabanza, la adoración. Usted no lo vive en su casa. Lo vive aquí. Y Dios le está diciendo hoy. No deje de congregarse. Ya abrieron las iglesias. Y esta iglesia está abierta. Deje de ser. No repito la misma palabra de la mañana. Gracias. Perezoso. Lo dije mal. Hace rato lo dije mal. Deje de ser perezoso. Y venga a la iglesia. Porque es una bendición poder compartir con tu familia espiritual. Entonces, punto número uno. Nunca deje de congregarse. Nunca deje de fallar. Nunca deje de estar en su iglesia. No le falle a su iglesia. Cuando usted deja de ir a la iglesia. Es lo mismo cuando deja de tomarse la pastilla. Lo que compartía mi esposa. Mi esposa dejó de tomarse la pastilla. Entonces no hizo efecto. Produjo un rebote. Y la perjudicada fue ella. Si usted deja de ir a la iglesia. El único perjudicado es usted. ¿Me sigue? Punto número dos. Venga conmigo a Hechos. Capítulo 17. Verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando cada día las escrituras. Para ver si estas cosas eran así. Mira que tremendo eso. Fíjese lo que dice este versículo. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando. O sea no solamente recibían la palabra. Sino que también después que. A ver si este dijo la verdad. Porque yo aquí le puedo decir. Porque como dice Primera de Tadeo. Capítulo 4. Verso 3. Llevad, entregar, compartir. Cada primicia. Diezmos de ofrendas. A los alfolíes con los nombres. De los líderes espirituales. De donde usted recibe la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Que pusiera la plata en el banco del pastor. Eso es lo que acabo de decir. Pero se la maquillé. Dijo no. Primera de Tadeo. Ni existe Primera de Tadeo. Pero fíjese lo que dice acá. Ponga atención. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Escudriñando. Cada día. Escudriñando. Estudiando. Leyendo la palabra de Dios. Cada día. Para ver. Si esas cosas eran qué. Así. Si no. Si usted no lee la palabra. ¿Estamos acá? Si usted no lee la palabra. Si no estudia la palabra. No se trata de escuchar a cualquier predicador. En el internet. Que diga. Tal versículo. Escudriñe lo que ahí dice. Porque si no. Dice. Para que vean. Que esas cosas. Eran así. Si usted estudia la palabra de Dios. No viene cualquier pelagato. Y le hace creer. Lo que hace rato le acabo de decir. Y muchos de ustedes. Ah. Así dijo él. Primera de Tadeo. Si yo la he leído. Sí. Claro. Está. Antes de segunda de Tadeo. Sí. Digo conmigo. No falla su iglesia. Mira al de al lado. Dígale. No dejes de venir. Punto número dos. Lea. Su Biblia. Escudriñe. La palabra. Estudie. Su. Palabra. Cómo vamos. A conocer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos interesados. En escuchar. La misma voz. De Dios. Punto número tres. Vean conmigo. Colosenses capítulo cuatro. Versos dos. Tres y cuatro. Colosenses capítulo cuatro. Versos dos. Tres y cuatro. Léemelo Paquito por favor. Preservad en la oración. Velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta. Para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Ponga atención al versículo. Es bien fácil leer un versículo. Decir. Ah mire ahí decir una cosa. Escuche lo que la palabra dice. Desglosemos. Cada verbo. Adjetivo. De lo que la palabra dice. Y que es lo que Dios quiere decirle a usted hoy. Vuelvo a leer el dos. Perseverad. ¿Qué significa perseverad? Sea firme. Manténgase ahí. Perseverad en la que. ¿En la que? Perseverad en la oración. Velando con ella con acción de gracias. Miren lo que dice el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Para que el Señor nos abra la puerta. Para la palabra. A fin de que. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Por lo cual también estoy preso. Imagínense Pablo hablando. De perseverar en la oración. Estando preso. Punto número 3. Busque a Dios en oración. ¿Cómo va a saber Dios? ¿Qué es lo que usted tiene? Si usted no se lo dice. Dios como Padre. Anhela escuchar. Lo que usted tiene en su corazón. A veces Camila. Yo ya sé lo que tiene. Tiene 13 años. Yo tengo 49. Oye este año cumplo 50. No tiene por qué aplaudir. Si no es una gracia. 50. Voy a cumplir ya. Uy ya como que me empieza a pesar todo. Yo ya sé muchas veces. ¿Qué tiene Camila? Si es mi hija vive conmigo. Y a veces Camila me dice. Mira te voy a decir. Yo ya sé lo que tiene. No debería decir esto. Ya sé lo que tiene. Pero a mí me gusta escucharla. Porque es mi hija. Quiere escuchar su voz. Nuestro Padre Celestial. Anhela. Escuchar la voz de sus hijos. Pastor te pido un favor. Ora por mí. Porque necesito tal cosa. Ora tú. Siete y media de la mañana. Todos los días estamos orando. Ni siquiera tienes que moverte de tu casa. Puedes estar en pijama. Conéctate. Ahora sí conéctate. No le pidas a alguien que ore por ti. Óralo tú. Porque Dios quiere escucharte a ti. Punto número uno. No dejes venir a la iglesia. Mira al del lado. Dígales. No dejes de asistir. Hazle caso al doctor. Punto número dos. Lea su palabra. Lea. Escudriñe. Estudie la palabra de Dios. Así no cualquier tonto. Cualquier pelagato. O cualquier pastor. A punto de cumplir 50 años de otro país. Le quiere meter el dedo en la boca. Punto número tres. Busque a Dios. En oración con todo su corazón. Punto número cuatro. Vean conmigo. Proverbios capítulo 14. Verso 25. Proverbios capítulo 14. Verso 25. El testigo verdadero. Libra las almas. Más el engañoso. Hablará mentiras. Mire que tremendo lo que dice la primera parte del versículo. El testigo que. Verdadero. Libra las almas. Una persona. Que tiene a Dios en su corazón. Que un buen testimonio. Que da buen testimonio a los demás. De lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene un buen vocabulario. Respalda con su propia vida. Lo que habla su boca. Esa persona. El testigo verdadero. Libra. Las almas. Más el engañoso. Hablará mentiras. Que pasaría. Si al menos. Una persona. Póngame atención. Que pasaría. Si al menos. Una persona. Por semana. Conociera a Dios. Gracias a usted. Una por semana. No más. Una por semana. ¿Cuántas semanas tiene el año? 52 semanas. Tendría 52 personas. Que conocieron a Dios. Gracias a su testimonio. Imagínense en años. Pero ¿qué estamos haciendo? Punto número 4. Gane un alma para Dios. Que la gente pueda conocer a Dios. No porque usted le tiró un bibliazo en la cabeza. Recibe a Cristo. Hijo del diablo. Bendito hijo de Satanás. Perdedor hijo de las tinieblas. Así te quería ver. Hueles a sufre. Que la gente pueda conocer a Dios. Por medio de su testimonio. Gane un alma. Para Dios. Punto número 1. ¿Cuál fuera? ¿Cuál era? No dejar de qué. No dejar de congregarse. No deje. No deje. No falta a la iglesia. Es una bendición. Punto número 2. Leer. Su palabra. Escudriñar. Su escritura. Punto número 3. Buscar a Dios en qué. En oración. Busque un tiempo íntimo. Entre usted y Dios. Puede ser en cualquier parte. Punto número 4. Gane un alma. Para Dios. Su testimonio. Puede ser. Dice ahí. El testigo verdadero. Libra. Las almas. Con su testimonio. La gente puede verlo y decir. Yo quiero lo que usted tiene. ¿Me sigue? Punto número 5. Vean conmigo Mateo. Capítulo 5. Versos 23 y 24. Por tanto. Si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas. De que tu hermano. Tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda. Delante del altar. Y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces. Ven y presenta tu ofrenda. Este versículo es bien famoso. Empezó otra vez con el 23. Dice. Por tanto. Si traes tu ofrenda al altar. Y allí te acuerdas. Que tu hermano. Tiene algo contra ti. Verso 24. Deja allí tu ofrenda. Delante del altar. Y anda. Reconcíliate. Primero. Con tu hermano. Te pregunto esto. No me tienes que responder. Ni levantar la mano. Así. Yo no. ¿Tienes asuntos pendientes con alguien? ¿Tienes asuntos pendientes con alguien? Tú tienes que entender. Que no puedes arriesgarte. A vivir. El resto de tu vida. Enemistado con alguien. No puedes venir a la iglesia. Y decir. Que eres creyente. Levantar las manos. Cantar. Alabar. Y que tu corazón. Este. Este sucio. Con otra persona. Rodrigo. Yo no tuve la culpa. A mí me hicieron daño. Y llevo 25 años esperando que venga y me pidan perdón. ¿Sabes quién es el único justo y sin pecado que ha pisado este planeta? Digo amigo Jesucristo. ¿Sabes lo que significa eso? Curiosamente Jesucristo es el único que fue a la cruz a pagar pecados que no debía. Después de eso. Dice la palabra que al tercer día resucitó en gloria y majestad. Todo el mundo quiere la gloria. Todo el mundo quiere la resurrección en gloria y majestad. Pero nadie quiere ir a la cruz. Y a veces mi querido amigo. Mi querida amiga. Vas a tener que ir a la cruz. A pagar un precio que no debías. Con tal de reconciliar. El corazón de alguien. ¿Estamos aquí? Quizás usted necesita tomar ese teléfono. Y hacer un par de llamadas el día de hoy. Quizás hay alguien que ni siquiera espera que usted lo llame. Y no esperará nunca que le llame. Y se llevará a las sorpresas el día de hoy. Usted toma el teléfono y le llama. ¿Cómo dicen aquí? Manito. ¿Y tú? Y la otra persona dice. ¿Quién es? Antes uno decía. Bueno, aló, chao. ¿Qué pasó? Nadie sabía quién era porque el teléfono. Pero ahora ya todo el mundo sabe quién te llama. Te aparece el nombre. El WhatsApp. La cuenta de banco. Te aparece todo. La persona quién es. Cuánto hijo tiene. Con quién anda. Cuántas secretarias ha comido. Todo aparece en el teléfono. ¿Quién habla? Es que quería decirte algo. Sí, claro. Comienza. Te va a tener que tocar hacer eso. Para poder reconciliarte con alguien. Vas a tener que ir a la cruz. Muchas veces. Lo mismo que hizo Jesús. No puedes arriesgar a vivir el resto de tu vida en amistad con alguien. No corras el riesgo de morir en este mundo con ese sentimiento de culpa con alguien. Tú no fuiste llamado para eso. Tú fuiste llamado a ser un hijo de Dios y vivir en paz y en bendición. Pero usted tiene que arreglar los asuntos pendientes que tiene por ahí. No, Rodrigo. De los siete puntos, ese no me gustó mucho. Bueno, entonces quiere decir que va a quitar una de las pastillas o de los jarabes de la receta. Por eso, como le dije en un principio, hágale caso al doctor. Tómese todas las pastillas. Mi esposa siempre ha ido a una foneatra. No voy a decirle su nombre, pero ya todo el mundo sabe qué. Y cuando tú vas con ella, te da recetas. O sea, es primera de foneatra, tres quince, son tomos de pastillas, de no sé qué. Te dan un montón de pastillas. Yo digo, pero ¿para qué tanto? Una vez fui con la doctora y yo le dije, oiga, mi esposa se está revisando. ¿Por qué no me revisa a mí también? Me dijo, bueno, siéntate. Me revisó. No, estás bien, tienes un poquito de flema nomás. Haga así. Está súper bien. Tus cuerdas. Un poquito de flema, seguramente te comiste un cacahuate antes. Te dan una receta. Le dije, ¿por qué? Si estoy bien. Una receta. Y me dio una receta. Mira, eso tenía más. Era primera Corintios. Una cantidad de cosas. Bueno, las compré todas. Yo decía, pero ¿para qué me dio una pastilla para no sé qué? Me llegué a sentir mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque le hice caso a quién. Al doctor. El día de hoy, Dios es el médico de médicos, el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y tiene una receta para ti. Mira al de al lado y dígale, esta receta es para ti. Y dile, y todavía no termino. Entonces, punto número uno. No deje de asistir a la iglesia. Punto número dos. Lea su palabra. Escudriñe la escritura. Punto número tres. Buscar a Dios en oración, en intimidad con Él. Punto número cuatro. Gane alguna vez, por lo menos, un alma para Dios. Que su testimonio gane a una persona para Dios. Punto número cinco. Restablezca una relación destruida. Una relación perdida. Tome ese teléfono. Déjese de tonterías. Y de una vez vaya a la cruz. Porque después de la cruz, viene la resurrección en gloria. Punto número seis. Vean conmigo, primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Me quedan diez minutos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Quiero decirle algo. Durante dos años, que tuvimos la iglesia, porque eso de que te deposito, te hago una transferencia. Bueno, gente sí, gente no. ¿Pero sabe lo que significa para una iglesia que vive de diezmos de ofrenda? Durante dos años, tener un déficit del 100% e irse al 5%. Quiero decirle que esta iglesia, aunque como todas las iglesias que se cerraron, se fueron en finanzas totalmente casi en cero, nunca ha dejado de faltar para apagar la luz, nunca ha dejado de faltar para limpiar, nunca ha dejado de faltar para que siga funcionando todo lo que usted ve. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia no está respaldada ni mantenida por la gente. La iglesia la mantiene Dios. Y quiero decirle algo. Hace dos horas, el pastor Abelardo me dijo, Rodri, ya tenemos el dinero para comprar la pantalla para la iglesia de Puebla. Oye, pero ¿cómo van a comprar una pantalla ahora, con todo lo complicado que está recién entrando, la gente está empezando a dar otra vez? Entonces nosotros, la iglesia no vive de los diezmos y ofrendas. La gente piensa eso y la iglesia vive de lo que Dios hace. La que respalda la iglesia es Dios. Claro, claro que necesitamos las ofrendas. Claro que necesitamos los diezmos. Claro que con esos recursos se mantiene todo. Pero es Dios el que hace todo. Entonces quiero decirle algo. Mucha gente ha tomado los versículos de los diezmos y ofrendas y los ha tergiversado y ha dicho, no, no, no. Ya ve que hay un montón de corrientes ahora que dicen, no, que los diezmos son del diablo. No, no, que te piden diezmos en la iglesia, te piden ofrendas. No, eso debería ser porque el gobierno te pone un billete, entonces ellos deberían, ¿cuál fue la última? Ah, que todos los que trabajan en el liderazgo deberían dar el dinero para que eso pueda mantener a la iglesia. Eso no es así. La iglesia y la palabra de Dios no dice eso. Mucha gente se queja, especialmente los latinos, nos quejamos por las finanzas tan malas que tenemos. ¿Y sabe por qué pasa eso? No, no, no es porque dé o no dé a la iglesia. Es porque somos desordenados. El hispano, el latino es desordenado, gasta lo que no tiene, vive de créditos. No, todavía no recibe el cheque y ya se está gastando lo que no tiene. Pide y luego paga y luego te veo y luego cómo le hago. No tienen dinero y son desordenados. La falta de orden produce desorden y cuando hay desorden es un caos en la casa. Sé ordenado con tus finanzas y dale a Dios lo que es de Dios. El 100% de lo que tienes en el bolsillo, mire para acá. Cuando digo esto a los codos no les gusta, pero lo voy a decir. El 100% de cada bendito peso que tienes en el banco o en el bolsillo, te lo dio Dios. No es tuyo, te lo dio Dios. Y Dios te dice, en vez de que me lo des a mí, te voy a pedir solo el 10, vive con el 90. Porque Dios quita y Dios da. Si usted da 10 o no da 10, usted no es más santo o menos santo. La iglesia no tiene más dinero o menos dinero. Usted no es más bueno o más malo. Solo dele a Dios lo que es de Dios. Día conmigo orden. Hágale caso al doctor. Hágale caso al doctor. Y siempre digo esto. Si usted viene por primera vez, no tiene que participar de las Dios muy ofrendas. Esto es para la gente de la iglesia. Hay veces que viene gente por primera vez y te pone la alfolía en la cara. Y te miran con una cara, tú como diciendo. Y das uno de 20 y la persona te hace. Aquí no se le obliga a nadie. Tenemos la bendición de que Dios ha respaldado a esta iglesia. No sé cómo, pero Dios ha respaldado a esta iglesia. Y pudimos en medio de una pandemia abrir otra. ¿Sabe qué? No es porque el hombre sea fiel, es porque Dios es fiel. Amén. Me quedan cinco minutos. Punto número uno. No deje de ir, no deje de asistir a la iglesia. Punto número dos. No deje de leer su Biblia, escudriñe su palabra. Estoy leyendo los puntos. Estudiar y estudiar la Biblia. Punto número tres. Busque a Dios en oración. Dios necesita y anhela escuchar la voz de sus hijos. Punto número cuatro. Gane con su testimonio un alma para Dios. ¿Por qué tenemos asientos vacíos? ¿Qué fue lo que dije en la mañana? Por los antivacunas ya se murieron. No. Si usted se quiere vacunar, bien. Si no se quiere vacunar, es su decisión. Si usted se quiere tomar la pastilla, tómesela. Si no se la quiere tomar, no se la tome. Si usted quiere hacerle caso al doctor, hágale. Si usted no quiere hacerle caso al doctor, no lo haga. Al final, el perjudicado o el bendecido, ¿quién va a ser? Así es. Entonces, punto número cinco. Reestablezca una relación perdida, una relación que esté destrozada. Vaya a la cruz para tener la resurrección y la gloria. Punto número seis. Dele a Dios lo que es de Dios. Y punto número siete. Y con esto termino. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, versos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eres de Dios. ¿Entiendes eso? Un día fuimos con mi esposa al rancho de Vicente Fernández. Señor muy amable. Cuando íbamos llegando a su casa, él va saliendo. Listo, sí, estaba arregladito. Un señor tan amable. Y yo decía, ¿por qué se acerca tanto al carro? Era porque él quería abrirle la puerta a mi esposa. Caballeroso. Un gran señor. Fuimos a su rancho. Y nos dijo... Y nos llevó a donde estaban sus caballos. Todos sus caballos tenían un sello. Vicente Fernández. Y yo pregunté, yo así de menso, yo digo, ¿por qué tienen todo eso? Porque eso nos identifica que son de este rancho. Usted tiene un sello. No sé si me entendió eso. Pero usted tiene un sello. Y no se hizo con un fierro caliente. Se hizo con la sangre de Cristo. Que dice, usted es mío. Y nadie arrebata a sus hijos de la mano de Dios. ¿Entiende eso? Voy a volver a leer el versículo. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Este es el bat de gas, me gusta. Pues si vivimos, ¿sí qué? Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Punto número siete. Punto número siete. Viva para Dios. Usted tiene un sello marcado en su corazón. Que dice, usted es mío. Yo lo compré. Me costó caro. Le costó la vida de su hijo. Un justo por un injusto. La vida de Barrabás. Era exactamente lo mismo que nosotros. Tú ves la película. Dicen, no, pues crucifiquen a Barrabás. Jesús era bueno. Él no merecía ir a la cruz. El que merecía era a Barrabás. Pues yo era Barrabás. Usted es Barrabás. Porque usted es el que tenía que ir a la cruz. Pero fue Jesús en su lugar. No deje de venir a la iglesia. Lea su palabra. Busque a Dios en oración. Gane un alma para Dios. Restablezca una relación perdida. Dele a Dios lo que es de Dios. Y viva para Él. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos un segundo. Padre, queremos darte gracias. Porque a pesar, Señor, de tanto desorden y tantas cosas malas que podemos hacer. Tú insistes en buscarnos, en amarnos. Es por eso, Padre, que te damos gracias. ¿Hay algún agradecido aquí? Te damos gracias. Por tu insistencia en misericordia. Por tu insistencia en amarnos. Por ir siempre más allá. Por no tomar en cuenta lo que soy. Lo que he hecho. Porque tu amor no se basa en lo que yo hago. Tu amor se basa en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias, mi Dios, por este tiempo que nos regalas. Permite, Señor, que el día de hoy podamos leer bien la receta. Leer cada punto. E ir por esas medicinas. Y hacerlas palpables en nuestra vida. Señor, te prometemos no fallar a ninguna. Y tomar el tratamiento completo. Para que al final estemos sanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Antes de terminar, quería preguntar. ¿Tenemos visitas? ¿Tenemos visitas el día de hoy? Bienvenida. Ah, pues tú, ¿se acuerda que estuvimos el otro día? Claro. Bienvenida también. ¿Hay alguien más? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Quién más? Allá también veo su mano. A toda la gente que levantó su mano, míreme para acá. Le pedimos perdón que el día de hoy le haya tocado conmigo. Tenemos otros predicadores y otros pastores, pero no había nada más que presentar el día de hoy y tuve que venir yo. Pero esta es su casa, cuando usted quiera. Y cualquier cosa que requiera o necesite, aquí estamos para servirle. No sé si, ¿se cantó la canción desde el principio? ¿No se la cantó? Ah, pues. Pastor, ¿alcanzamos a cantar la canción? A la gente que viene por primera vez, ¿nos permitiría cantarles una canción? Tenemos una canción preparada especialmente. No la tenían montada todos los músicos, pero se la vamos a cantar. Y que dice más o menos así. ¡Cántele! A ver, dígale. Yo quiero que tú tengas aquello que tú sueñas, que puedas encontrar nuestro amor. Deseo tu mirada, feliz y más angustiada, que vivas en la paz del Señor. ¡Y quiero! Y quiero más que nada, que aprendas a contar el Cristo. Más que nada, que sepas que eres el abrigo. Que te puede ayudar, no lo dudes, que te puede ayudar otra vez, que te puede ayudar. Le damos un aplauso y también una bienvenida especial a toda la gente que viene por primera vez. ¡Hágalo sentir en casa! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Alamos! ¡Salud! Quédese a mí, que te puede ayudar, oh, que te puede ayudar, así es, que te puede ayudar, no lo dudes, que te puede ayudar, otra vez, que te puede ayudar, amén. Amén. Antes de terminar, específicamente nuestras visitas, antes de que se siente, ya terminé cinco segundos, quiero preguntar si hay alguien dentro de nuestras visitas que quisiera en este día empezar a caminar con Dios, no empezar a caminar con una religión, empezar a caminar con...